Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Gobierno de Joe Biden sanciona a funcionarios del régimen de Ortega una semana después de la farsa electoral en Nicaragua. Rosario Murillo encabeza la lista negra de nuevos sancionados por Reino Unido. La acompañan siete operadores más de su clan. Sanciones por partida triple. Canadá castiga a 11 funcionarios nicaragüenses y la Unión Europea inicia debate para ampliar sanciones contra la dictadura Ortega Murillo. Estados Unidos impuso sanciones contra la Fiscalía de Nicaragua y nueve altos funcionarios orteguistas, a quienes vincula con corrupción, violación a los derechos humanos y de financiar la represión de 2018. En la lista incluyó a los alcaldes de las ciudades de Ginoteca, Estelí y Matagalpa, así como al presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez. También figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mancel, el superintendente de bancos e instituciones financieras, Luis Ángel Montenegro Espinosa, el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro y Mohamed Lastar, embajador de Nicaragua ante Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Como consecuencia de la designación del Tesoro, a estos operadores les quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses. La oposición celebró la medida que llegó tan solo una semana después de la farsa electoral. Estas son las declaraciones de Alexa Zamora, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Recibimos de forma muy positiva la noticia de las sanciones por parte de Reino Unido y Estados Unidos en contra de los operadores necesarios del régimen, como es la fiscalía, pero también por parte del círculo de poder inmediato de Ortega, personas que han sido señaladas por cometer crímenes de lesa humanidad como alcaldes, pero también comisionados de la policía y la señora Rosario Murillo. Esto se suma al conjunto de acciones que la comunidad internacional está llevando a cabo, ha llevado a cabo y va a llevar a cabo para poder establecer mecanismos de presión en contra del régimen de Ortega y Murillo. Los dardos de la administración de Biden estuvieron dirigidos al Ministerio Público, dirigido por la ya sancionada por Estados Unidos Fiscal General de la República, Ana Julia Guido. A la fiscalía la designa por ser responsable o cómplice de ejecutar acciones políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua. El Ministerio Público ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua. La ley 1055 prohíbe desempeñar cargos públicos a cualquier persona que se considere traidora, como las que defienden la injerencia extranjera en Nicaragua u otras acciones que se considere que socavan la soberanía nicaragüense, detalla el Departamento del Tesoro. A los alcaldes Sadrach Celedón, Leonidas Centeno y Francisco Valenzuela los acusan de participar activamente en la represión en complicidad con policías y paramilitares. Incluso a Valenzuela lo señalan de ordenar colocar francotiradores para apuntar contra los manifestantes de este ley. Este lunes también Reino Unido anunció nuevas sanciones contra ocho funcionarios del régimen de Nicaragua, encabezando la lista la vicemandataria Rosario Murillo. La acompañan los operadores políticos Lumberto Campbell Hopker, magistrado del Consejo Supremo Electoral, la fiscal general de la República Ana Julia Guido y Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua. Los comisionados de la policía Juan Vallevalle y Fidel Domínguez. Albaluz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Todos ya sancionados por Estados Unidos. Los argumentos son los mismos. ¿Esos funcionarios o son corruptos o violadores de los derechos humanos? Reino Unido reiteró su llamado para que el régimen libere de forma inmediata e incondicional a todos los líderes de la oposición y otros presos políticos en Nicaragua y el restablecimiento completo de todos sus derechos civiles y políticos. En este mismo escenario, la Unión Europea empezó a discutir la pronto imposición de nuevas sanciones contra dirigentes políticos y económicos del orteguismo. El tema fue incluido a petición de España, donde su ministro de Asuntos Exteriores adelantó que la Eurocámara debe reaccionar ante la burla a la democracia, realizada en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021, donde el Consejo Supremo Electoral impuso a Daniel Ortega y Rosario Murillo por cinco años más al frente de Nicaragua. Esto dijo el canciller español José Manuel Álvarez a su llegada al Consejo de Ministros de la Unión Europea. Iniciaremos y pondremos en marcha el proceso de sanciones individuales con respecto a algunos ciudadanos nicaragüenses. Haremos un balance de la situación, pero no habrá ninguna novedad sobre lo que ya trasladé muy claramente y el alto representante también en el anterior Consejo de Asuntos Exteriores. Simplemente constataremos que aquello que veníamos denunciando desde el mes de agosto se ha producido, que es esa burla al sistema democrático en lo que llaman Nicaragua. Elecciones. En horas de la tarde, Canadá también se sumó a aplicar más sanciones contra 11 funcionarios de la dictadura de Nicaragua. Incluyó a los mismos que designó este día a Estados Unidos, donde están los alcaldes de Estelí, Gin, Otega y Matagalpa, y a dos que aún no figuraban en su lista, la presidenta del Poder Judicial, Albaluz Ramos y el asesor económico Bayardo Arce. Canadá tituló su nota de prensa como tercer round de sanciones, argumentó que Ortega se encamina cada vez más al autoritarismo y denunció que el régimen le ha robado al pueblo nicaragüense su derecho humano fundamental a votar en elecciones libres, justas e inclusivas. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Lunes negro para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una semana después de impuesta su farsa electoral, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido aplicaron nuevas sanciones contra funcionarios nicaragüenses. La administración de Joe Biden castigó a la Fiscalía, entidad usada para acusar a los opositores e impedir su libre participación en procesos de elección, mientras Londres incorporó a Rosario Murillo, con lo cual envía un claro desconocimiento a las votaciones que la colocaron nuevamente en la vicepresidencia, acompañando en el poder a su marido Daniel Ortega. Conversamos sobre esta lluvia de sanciones con Luis Blandón, miembro de la Comisión Ejecutiva y Directivo de Unión Democrática Renovadora Unamos y actualmente exiliado. Para este opositor, estas acciones llegan en respuesta a la presión internacional que se ejerce en contra de la dictadura de turno. Esto se suma a las diferentes presiones internacionales que se le había venido advirtiendo a Daniel Ortega de no realizar elecciones justas, transparentes y competitivas. Y también sobre los compromisos que él mismo, en los intentos de diálogo nacional, se vea comprometido y que nunca cumplió. Entonces, esto es meramente el reflejo de no tener voluntad política, de salir de la crisis que enfrentamos en Nicaragua. Y el mensaje que él envió el 7 de noviembre es que quiere consolidar su dictadura. Entonces, la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Nicaragua para ver de qué manera se sigue presionando para lograr salir de la crisis política que nos encontramos los nicaragüenses. Estados Unidos incluyó al Ministerio Público en su lista. Es la única institución que en esta ocasión incluyó. ¿Esto cómo viene a afectar a esa institución como tal? Bueno, en esta ocasión creo que el mensaje meramente va porque es otra institución más que está al servicio de la dictadura de los Ortega Murillo, que ha sido utilizada para criminalizar a diferentes ciudadanos nicaragüenses de todo el aspecto social y político. Y es una señal de que esa institución lo que ha estado haciendo en estos últimos meses es simplemente meter injurias, calumniar, difamar a diferentes ciudadanos con pruebas totalmente absurdas para criminalizar y culparlos de diferentes situaciones que nunca existen y que no existieron. Entonces el mensaje creo que Estados Unidos manda decir que esa institución está al servicio de la dictadura para criminalizar a los ciudadanos. Y pues básicamente un montón de personas están presas con acusaciones totalmente fuera de lugar y que ni los nicaragüenses creemos ni la comunidad internacional le tiene credibilidad. Ahora, también en esa lista de Estados Unidos señala a tres alcaldes que fueron mencionados como los principales operadores en tiempos de la represión cuando estuvo en su punto más álgido en 2018. Estos tres alcaldes, ¿cuáles son las razones exactas que vos consideras por los cuales incluyó la administración de Biden? Sí, efectivamente. Estos tres alcaldes son de suma confianza del círculo de Anel Ortega y Rosario Murillo de que se ha comprobado en diferentes denuncias que han hecho personas de estos departamentos donde ellos organizaban a paramilitares, organizaban a turbas, inclusive se les acusa de dirigir los diferentes asaltos que se dieron a las barricadas y a las diferentes casas de ciudadanos autoconvocados para acusarlos igualmente de cualquier locura que se les ocurría como fue el golpe de estado principalmente y también de secuestros, de múltiples secuestros inclusive de crímenes que se dieron durante esas protestas. Entonces, precisamente por eso es que los nicaragüenses urgimos y exigimos que se inicie a investigar todos estos crímenes en los cuales estos tres alcaldes que hoy en Estados Unidos han sancionado se ven involucrados. Por otro lado, también mencionan en la lista al superintendente de bancos y a otras autoridades como la de Natrel y el del INE. ¿Qué pasa con estas personas y cómo viene a repercutir? Porque está hablando de un superintendente de banco, la persona que está al frente de todas las entidades bancarias del país y cuáles son los motivos que llevan a Estados Unidos a incluirlo en esta lista. Luis. Sí, lo que sucede es que todas estas personas son parte de un círculo que mantienen la dictadura de los Ortega Murillo. Así como han sancionado en otras ocasiones a diferentes funcionarios, ahora han elegido a estos porque de cierta manera son los que siguen sosteniendo un sistema totalitario, un sistema dinástico familiar. Entonces, el mensaje es clarísimo, pues, que estas instituciones que estas personas dirigen, principalmente el superintendente, pues, te das cuenta de que no están en ningún momento al servicio de los nicaragüenses, sino ellos están buscando cómo seguir sosteniendo un sistema que ya los nicaragüenses no queremos. Y Estados Unidos lo que sigue es enviando alarmas, pues, enviando a estas personas de que es momento de cierta manera crear una ruptura, que estas personas hasta el día de hoy no están dispuestos a ceder ni a irse de ese círculo de que sostiene la dictadura de los Ortega Murillo. Entonces, el problema de esto son los efectos de que todas estas personas van a seguir en los cargos, pero sin ninguna validez absoluta a nivel internacional, sin ningún reconocimiento y, pues, en Nicaragua se encuentra una vez más con funcionarios de que no son reconocidos a nivel internacional y eso pone muchísimo más en gravedad la situación política que vivimos los nicaragüenses. Estas sanciones llegan después de una semana de realizarse las cuestionadas elecciones en el país y Reino Unido incluye a Rosario Murillo, que esta vez estaría en su segundo mandato como vicepresidenta. ¿Cuál es el mensaje que le está mandando Reino Unido al régimen de Daniel Ortega, incluyendo a Murillo en su lista? Bueno, precisamente que no reconocen un nuevo periodo de ella, precisamente que no van a reconocer todo este nuevo proceso de esta dinastía que se quiere instaurar en Nicaragua y precisamente el mensaje ese, pues, de que no, ni siquiera la ven como una vicepresidenta o presidenta, como la nombró Ortega hace un par de semanas, porque la comunidad internacional está actuando con muchísima rapidez, con una mayor contundencia y Ortega se está viendo cada vez más aislado y más acorralado por la comunidad internacional. Consultamos a nuestros lectores sobre las implicaciones que podrían traer estas sanciones a los funcionarios de Ortega, o si creen que puede afectar a los nicaragüenses, y esto fue lo que nos compartieron a través de nuestra línea de WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Estas sanciones no afectan al pueblo de Nicaragua. Eso le está haciendo creer Rosario Murillo a toda la población, pero estas sanciones no afectan al pueblo de Nicaragua porque solo son sanciones individuales. Estas sanciones lo único que afectan son a los colaboracionistas de Ortega, a los violadores de derechos humanos. Entonces, entre más represión haya de parte de funcionarios públicos y de Ortega Murillo, más sanciones van a venir. Yo pienso que es la mejor noticia que he escuchado yo. Eso sí está buenísimo. Que sigan sancionando a todos esos malditos sandinistas. De ninguna manera va a afectar a estos malditos. Al contrario, los va a volver más duros. Va a concentrar más el poder alrededor de ese régimen. Muestra de eso es los 62 años que Cuba tiene de estar bloqueada, sancionada y de todas las maneras en que Estados Unidos ha tratado de perjudicar y no ha resultado. Lo mismo Venezuela. Entonces ya esto es algo que no va a repercutir en nada. Estos malditos dictadores no les interesa nada. No les interesa gobernar sobre un país que esté en ruina. Lo que ellos quieren es el capricho de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. La percepción que hay en la población es que esas sanciones no resuelven ningún problema. Estas sanciones que le están poniendo a todo esto encargado de formar parte de este circo, de esta dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, creo que no le están afectando a Nicaragua. Porque le daría igual que estos no viajen a Estados Unidos, no viajen al Reino Unido. Creo que donde le afectaría a Nicaragua sería que le apliquen la Carta Democrática, que lo saquen del libre comercio, que le apliquen el Tratado de Libre Comercio, que lo saquen a Nicaragua. Creo que ahí es donde afectaría a Nicaragua. La forma que le perjudica a los represores en diferentes ángulos donde se encuentren reprimiendo al pueblo es económicamente. Tienen que andar con maletines de dinero o buscar que tapar. No tienen libertad. Además de eso, no pueden salir ni al imperio, ni a Europa. Ni a ningún país que esté más ajustado a la democracia, a la libertad y que persigue este delito de corrupción, de represión, de crímenes, de robo. Porque la palabra corrupción que hasta cierto punto es una frase, por no decirle directamente lo que es. Son ladrones. Son criminales. Y eso le afecta a estas personas. Su libertad está reducida alrededor del dictador. ¿Cómo afecta a la población? Sí afecta porque se vengan en elevar los precios de los productos. Es decir, ellos son tan vengativos que a ellos los sancionan y ellos vienen a buscar la forma cómo ofrecer al pueblo con la calentía de la vida. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional? Ya no solo hablando de sanciones. Porque a veces la ciudadanía dice que ellos consideran que estas sanciones finalmente no tienen ningún efecto para el gobierno de Daniel Ortega. No, por supuesto que sí. Las sanciones vienen a debilitar un sistema de que nos ha venido poniendo la bota, como se dice popularmente en Nicaragua. Las sanciones vienen precisamente a meterle presión a Daniel Ortega y a su familia. Las sanciones precisamente vienen a jugar un rol determinante luego de que este 7 de noviembre Ortega no realizó elecciones creíbles y competitivas y que tiene parte de la oposición en las cárceles, en las mazmorras del chipote. Entonces, esto viene precisamente antes del 10 de enero, que nosotros desde la oposición estamos haciendo un cabildeo para que entre un proceso de ilegitimidad internacional, que nadie tenga vínculos con este gobierno, mientras Ortega no nos permita competir libremente, de que liberen los presos y presas políticas y logremos un nuevo proceso electoral. ¿Estas acciones afectan a la ciudadanía como tal? ¿O la ciudadanía debería estar tranquila porque son sanciones individuales y a instituciones en específico? Sí, no, nosotros siempre hemos pedido sanciones que sean a título personal. Hoy, por ejemplo, las diferentes sanciones que salieron, vos si te fijas y hacemos un análisis más amplio, va directamente a personas. Que esto te permite que no afecte a la ciudadanía, sí afecta a las personas mencionadas, porque a nivel internacional, ya si tienen cuentas bancarias, si tienen propiedades, pues eso queda confiscado, eso queda bloqueado, y al mismo tiempo ya sus firmas no tienen ningún tipo de validez en la banca nacional. Entonces, de esta manera no afecta a la ciudadanía, al contrario, a quien está metiendo presión, es al anillo que sostiene una dictadura. En tu caso, estás en el exilio, formas parte de la diáspora de nicaragüenses. ¿Qué otras acciones están impulsando ustedes después de haberse dado esta farsa electoral en Nicaragua el 7 de noviembre? Bueno, después del gran mensaje político que envió la ciudadanía en Nicaragua al permanecer en sus casas y poder ver reflejadas esas juntas restrituras de votos, vacía, pues la comunidad internacional, en este caso la diáspora, o exiliados, somos la voz de las personas que no pueden ahorita en Nicaragua poder alzarla. Yo sí creo que, aparte de que fue una victoria para la oposición, para todos los que queremos salir de la dictadura, ver reflejado en la Junta Receptora vacía, también fue un aire fresco que se vino a la diáspora para reactivarse, para poder seguir demandando la libertad, justicia y democracia de Nicaragua, pero al mismo tiempo seguir incidiendo en todos los espacios internacionales que sean posibles para seguir denunciando que en Nicaragua, que en Centroamérica hay una dictadura criminal que no permite la libertad de los nicaragüenses. Entonces el tema de Nicaragua nuevamente está en el tapete internacional y la denuncia está firme, es firme, por eso es que la comunidad internacional hemos visto que está actuando con rapidez, de hecho, la Unión Europea. Hoy nuevamente se reunieron para ver de qué manera se vienen otras sanciones también de parte de la Unión Europea. Entonces esto es el reflejo también del éxito y de la sumatoria de todos los nicaragüenses en el exterior que se convocaron el 7 de noviembre para elevar la denuncia internacional. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La marcha cívica por el cambio convocada en Cuba este 15 de noviembre, pese a que el régimen de Miguel Díaz-Canel no autorizara la movilización, mantuvo la expectativa en redes sociales, donde centenares de ciudadanos se unieron bajo los hashtag 15NCuba, SOSCuba, hashtag CubaesUnaDictadura y LibertadParaCuba. El gobierno de La Habana declaró ilegal la protesta y la calificó como una provocación desestabilizadora. Díaz-Canel apostó por sitiar las casas de opositores y periodistas locales, detener arbitrariamente a otros e impedir la cobertura de agencias internacionales, además de llenar las calles de furgones policiales para amedrentar a sus adversarios. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasala voz. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país.